Para muchos animales de todo el mundo, correr en la jungla ha sido asociado con la lucha por la supervivencia, ya sea para correr lo suficiente rápido para atrapar una presa o para escapar de un depredador. En el video de hoy exploraremos los 10 mejores animales más rápidos del mundo. Estén atentos al número 1 y para ser el primero en conocer nuestros videos, haz clic en el botón de suscripción. Número 10. El canguro con 44 millas por hora. Comenzamos con un animal muy famoso, el canguro australiano, que puede correr a una velocidad máxima de 44 millas por hora. Los canguros poseen grandes patas traseras muy poderosas adaptadas para saltar grandes distancias. También poseen una cola larga y musculosa para mantener el equilibrio. En una caminata pequeña en lugar de caminar o correr, los canguros se mueven de un lugar a otro cubriendo una distancia de 9 metros en un solo salto, ya que poseen piernas demasiado fuertes. La larga y musculosa cola de un canguro también puede desempeñar un papel importante para proporcionar el equilibrio adecuado. Un canguro se mueve o salta a una velocidad de 15 a 25 millas por hora. En este rango pueden ahorrar energía y también pueden cubrir largas distancias, pero si es necesario para una distancia corta pueden alcanzar una velocidad de 44 millas por hora. Debido a esto, el canguro es un símbolo de Australia y aparece en el escudo de la costa australiana y en alguna de sus monedas. También se utiliza en alguna de las organizaciones más conocidas de Australia, incluida en la Real Fuerza Aérea Australiana. Número 9. El perro salvaje africano con 44 millas por hora. Esta raza de perros extremadamente nativa del África viven en grandes manadas que podrían contener hasta 40 miembros que se alimentan principalmente de antílopes y gacelas. La velocidad que poseen les brinda una ventaja superior al cazar, ya que pueden correr hasta una velocidad máxima de 44 millas por hora. La tasa de éxito del 80% en estas cacerías de perros salvajes se pueden atribuir principalmente a la coordinación y comunicación entre su manada. Los miembros de la manada conocen tanto su ubicación como la de su presa. Su alta inteligencia y trabajo en equipo les permiten adaptarse a escenarios desafiantes durante una caza. Mientras que la mayoría de los depredadores confían en el sigilo para cazar a sus presas, los perros salvajes africanos rara vez requieren tácticas de este tipo. Están diseñados para persecuciones de alta resistencia donde la velocidad es fundamental. Una caza típica involucrará a las manadas extendiéndose en la línea para cubrir más terreno y dar a cada miembro espacio para maniobrar. Al encontrar una presa, la manada se acercará inmediatamente y probará las defensas de los animales, buscando miembros débiles. Una vez que seleccionen un objetivo, la manada intenta hacerles entrar en pánico y separar la manada. Luego persiguen al individuo seleccionado. Algunos miembros realizan movimientos de flanqueo para cortar cualquier vía de escape, como un equipo de ciclismo olímpico. Los miembros de la manada a la cabeza de la persecución se retiran mientras se cansan y otros tomarán su lugar eventualmente después de unos kilómetros. La presa se agota y se debilita, lo que hace que sea fácil derribarla por la manada. Número 8. La liebre con 45 millas por hora. Seamos honestos, ¿alguna vez pensaste que estos pequeños embaucadores pueden llegar a esta lista? Pues sí, con un máximo de 45 millas por hora. El número 8 ocupa la liebre. A pesar de su nombre, en realidad una liebre es más grande que un conejo. Están identificados por orejas y patas traseras más largas que un conejo. Estas patas traseras largas y poderosas las hacen excepcionales tanto para saltar como para correr. En un solo salto pueden cubrir una distancia de 3 metros. También pueden obtener una velocidad máxima de 45 millas por hora mientras son perseguidos por un depredador. Aparte de estas increíbles velocidades, las liebres también se mueven en zigzag para escapar de los depredadores. Número 7. Calgo con 46 millas por hora. Esta raza de perros más rápida en el mundo, que solo los nobles podrían poseer durante la Edad Media, pueden correr hasta 46 millas por hora. Es una raza de perros gentil e inteligente, cuya combinación de pecho profundo con una poderosa columna flexible y una estructura delgada le permiten alcanzar velocidades promedio de carreras. Por lo que esta raza de perros pueden alcanzar una velocidad máxima de 74 kilómetros por hora, viajando a casi 20 metros por segundo. Los galgos fueron originalmente criados como perros de caza para perseguir liebres y zorros. Por su gran velocidad los convierte en los animales caninos más rápidos del mundo. Como era de esperar, algunos criadores de perros todavía les ponen a competir en carreras donde se realizan apuestas con sumas de dinero que pueden superar los 100 mil dólares. También participan en muchos otros deportes caninos que incluyen señuelos, obediencia y agilidad. Más allá de su gracia y velocidad, esta raza de perro es por naturaleza muy dulce, tranquila y afectuosa. Número 6. Leones con 50 millas por hora. Apodado como el rey de la jungla, es un gato musculoso de pecho profundo con una cabeza corta y redondeada, un cuello reducido y alrededor de las orejas una gran melena peluda. El león es rivalizado con el tigre tanto por su peso y altura. Los leones viven y cazan en un grupo llamado manada, que aumentan la tasa de éxito de la caza durante una persecución de una presa. Un león tiene una velocidad máxima de 50 millas por hora, pero solo puede mantener este ritmo durante una distancia corta para maximizar la tasa de éxito de la caza. Por lo tanto, necesitan estar cerca de su presa antes de comenzar el ataque, donde aprovechan los factores que reducen la visibilidad y muchas muertes ocurren cerca de la noche. El ataque de los leones es corto y poderoso. Intentan atrapar a su presa con una carrera rápida y un salto final. Por lo general, los tiran hacia el suelo para matarlos con un mordisco estrangulador en la garganta. Número 5. El antílope con 50 millas por hora. Los antílopes, también conocidos como antílopes indios, llegan al número 5 de nuestra lista con una velocidad excepcional de 50 millas por hora y puede pesar de 127 a 257 kilogramos en promedio. Los antílopes son principalmente herbívoros y frecuentan lugares con pastizales, pero pueden sobrevivir en desiertos donde hay suficiente vegetación y a menudo frecuentan salinas estériles cercanas. Sin embargo, evitan los bosques y matorrales ya que poseen un sentido de olfato y oído no muy desarrollado, para detectar el peligro y adivinar si se acerca a su principal depredador, como los lobos, quepardos y los perros de las praderas. Su velocidad es su principal defensa contra los depredadores. Solo cuando están en peligro, los antílopes pueden mantenerse a una velocidad máxima de 40 millas por hora, aproximadamente unos 15 minutos. Es posible que hayas escuchado sobre la migración anual de más de 2 millones de animales desde el Seregenti de Tanzania hasta el Masai Mara de Kenia, en busca de exuberantes pastizales y agua que da vida a la mayoría de los animales involucrados en esta traicionera odisea. El número 4 en esta lista, los ñus azules, también se conocen comúnmente como ñus de barba blanca, son grandes y se alimentan de hierba. Lo que les hace impresionante para hacerse un nombre en este top épico de la naturaleza, es que estos tipos de ñus extremadamente ágiles y cautelosos, también son famosos por su velocidad corriendo a un máximo de 50 millas por hora, chocándose unos a otros con sus colas y corriendo a una velocidad máxima asombrosa en manadas. La velocidad es crucial para los ñus, ya que son los favoritos de los depredadores, como los guepardos, hienas y leones. Número 3. La gacela con 55 millas por hora. A una velocidad asombrosa de 55 millas por hora, no es de extrañar que Sudáfrica haya decidido adoptar a la gacela como su animal nacional. Este lindo animal también ha prestado su nombre al rubi nacional de Sudáfrica. Este antílope de tamaño mediano, que se encuentra en el sur y suroeste de África, mide un promedio de 75 centímetros de alto y pesa alrededor de 40 kilogramos. La gacela puede saltar una asombrosa altura de 6.5 a 9 pies del suelo, una práctica conocida como salto de rebote que lo hacen cuando están emocionados o nerviosos. Debido a su gran velocidad, las gacelas son normalmente ignorados por sus depredadores, ya que no logran alcanzarles. Las hienas, manchadas y perros salvajes son los principales depredadores de las gacelas, aunque el único animal de la selva que puede hacerle competencia es el guepardo. En nuestro video número 2 se encuentra el antílope estadounidense con 57 millas por hora. Normalmente se espera que el depredador sea más astuto que su presa, de lo contrario se moriría de hambre. Pero este no es un caso para este antílope estadounidense, con una velocidad impresionante de 57 millas por hora. Los antílopes son los animales más rápidos de América y los segundos en el mundo, capaces de mantener la mitad de su velocidad en millas. Estos antílopes como animales pueden dominar a sus depredadores primarios como coyotes, que resultan ser sus principales depredadores, que son capaces de obtener una velocidad máxima de 42 millas por hora. Los verendos son realmente curiosos y tienen una vista excelente, capaz de detectar movimientos leves a unos 5 kilómetros de distancia, por lo que para cazar un verendo los coyotes y linces deben actuar de manera inteligente además de correr. En nuestro puesto número 1 se encuentra el guepardo con 75 millas por hora. Los guepardos asiáticos son velocistas, corriendo a un impresionante máximo de 75 millas por hora, mientras aceleran de 0 a 60 en 3 segundos. Mantienen esta velocidad con ráfagas cortas de aproximadamente 330 pies o 300 metros. Los guepardos tienen un cuerpo delgado, cabeza pequeña y redondeada, pecho profundo, patas largas y delgadas, y una cola larga para mantener una posición equilibrada. Este animal tiene el mejor récord del mundo de velocidad. También poseen la capacidad de realizar cambios extremos de dirección, mientras se mueven a una gran velocidad. Esta habilidad los posicionó como buenos cazadores, también son capaces de detectar a sus presas al menos 5 kilómetros, y solo atacar cuando están en una posición adecuada, logrando el éxito en muchos intentos. ¿Crees que hay algún animal que dejamos fuera de nuestra lista? Haznos saber en la sección de comentarios, y que tema desearías que realice en un futuro video. Como siempre, gracias por mirar y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.